La trupa ha participado dentro de este festival desde el año pasado, o sea 2011 y ahora 2012. Es una participación pues interesante porque la gente se ha acercado, ha disfrutado el trabajo junto con nosotros. Nosotros nos hemos divertido mucho con la gente y pues bueno, estamos muy contentos de haber participado en esta ocasión aquí dentro del festival de Pantomima. Gracias.